Noche mágica la que se vivió en Albacete el viernes con el desfile de miles de albaceteños... ...junto con la tradicional antorcha de San Juan. Que Albacete celebra a su patrón, a San Juan, y que además lo hace con fuego purificador... ...y con la luz de la alegría, en una marcha donde el sentimiento colectivo, el sentimiento común... ...el sentimiento y las ganas de disfrutar de todos los albaceteños... ...hoy arrancarán desde la plaza de la catedral, desde las puertas del ayuntamiento... ...de su casa común, hacia la feria, con la procesión, con la marcha de las antorchas. Desfile desde el ayuntamiento hasta la esplanada de la plaza de toros... ...donde se terminan arrojando las antorchas en una gran hoguera... ...en la que se pretende quemar todo lo negativo del año. Y a desear progreso, empleo, salud, igualdad, accesibilidad... ...y en definitiva tantas y tantas cosas que queremos alcanzar juntos con los albaceteños. Es una noche muy emocionante, es el primer acto institucional también... ...y festivo de festejos y me acompaña la concejala Elena Serrayé... ...que está cargada, porque es una mujer muy responsable, cargada de responsabilidad. El entorno de la chata quedaba iluminado con un magnífico castillo de fuegos artificiales... ...donde se congregaba gran parte de la población manchega. Manuel Serrano manifestaba la extensa agenda que había programado para estas fiestas. Es una agenda interesante, lo es también intensa... ...y yo invito e incito a todos los albaceteños, en nombre del ayuntamiento... ...a disfrutar de ella, a vivir la noche de San Juan, a vivir este emocionante fin de semana en la ciudad de Albacete. La noche del 23 de junio siempre fue y será uno de los momentos más álgidos para la ciudad de Albacete.